¿Qué tal amigos de Panorama Acuícola? Estoy con Eva Suica de la empresa Liptosa. ¿Qué tal Eva? Hola, buenos días a todos. Platícame sobre la empresa, sobre Liptosa. Muy bien, pues Liptosa es una empresa familiar establecida en España. Nos dedicamos y especializamos en fitobióticos, quiere decir ingredientes, suplementos naturales basados en plantas, extractos, aceites esenciales, combinados con otros ingredientes como ácidos orgánicos. Todo ello con el fin de reducir el uso de antibióticos y otros antimicrobianos en producción animal y también en especies acuícolas. ¿Qué puesto ocupas tú en la empresa? Yo soy directora comercial de la empresa. Me platicabas que hay un producto que están queriendo, que presentan en este evento. ¿Cuál es? Sí, en este evento queremos presentar nuestro último desarrollo que se llama eBoostep y es un producto que se utiliza para inmunomodular, conseguir el efecto inmunomodulador y también el efecto antiinflamatorio en especies acuícolas. ¿Son una empresa totalmente acuícola o empezaron en otro mercado? Nuestra historia está más bien relacionada con animales terrestres, pero es algo curioso que el desarrollo de línea de fitobióticos, fitogénicos, empezó por acuicultura, precisamente por camarónicultura. Por eso históricamente siempre estamos relacionados con este perfil, con esta línea de desarrollo. ¿Actualmente dónde tienen su base? Nuestra sede está localizada en Madrid, en España, pero estamos trabajando en todo el mundo, estamos exportando en más de 60 países de todo el mundo. Perfecto. ¿Qué te ha parecido este evento? Pues me parece una oportunidad estupenda de conectar la ciencia con la industria, de intercambiar las opiniones, investigaciones y también lo más importante, conectar los centros de investigación de todo el mundo con la industria mundial relacionada con la agricultura. Muy buen evento, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Perfecto, gracias. Gracias.